Tratamos de transmitir algunas cosas básicas respecto del sistema de producción, la necesidad de valorizar sobre todo la condición física y corporal de la vaca para poder producir todos los años y poniendo mucha relevancia en eso. O sea, la tendencia en general que uno observa es a un paulatino mejoramiento de los rodeos en lo que es el manejo, pero todavía nos falta mucho en comprender la importancia que tiene el manejo por condición corporal y que la vaca realmente esté en condiciones para poder parir todos los años un ternero y amamantarlo y quedar preñada. Entonces la alimentación como eje central y algunos atributos tal vez de la cría que debemos resaltar que son aquellos asociados a la calidad del producto, no solamente de tener un ternero, sino un ternero que sea de calidad, calidad desde el punto de vista del rendimiento carnicero y de las oportunidades que ese ternero pueda tener en el mercado interno o eventualmente en un mercado internacional. Teniendo en cuenta el avance de la agricultura en la región pampeana, ¿se están realizando inversiones en lo que es la producción ganadera? Las inversiones en producción ganadera han ocurrido, están ocurriendo en retención de vientres, en mejora de la alimentación paulatinamente, pero es siempre más lenta y mucho más, con expectativas de más largo plazo que en la agricultura. Actualmente una coyuntura fuerte es la sequía que ha afectado a todo el país, calculo que esta zona también, y eso retrasa un poquito y hace perder algunas expectativas de corto plazo. Pero la realidad es que sí, que la ganadería va creciendo y se observa una cierta incorporación de tecnología, sobre todo de manejo, de ordenamiento del rodeo, de mirar un poquito mejor la calidad y la productividad de la vaca. Tal vez ya apuntando a que no solamente sea un bien como para sostener, refugiar capital, sino que produzca porque no es barato tener una vaca en el campo.